Te presento Navi Play, una nueva marca de autoradios para tu vehículo. Esta pantalla cuenta con un procesador de 4 núcleos Cortex A7 con 1.6mm. Así que ahora a esta unidad le vamos a cambiar su autoradio genérica por la nueva marca Navi Play. Gracias por ver el video. Navi Play nos trae este autoradio con pantalla Cooler Screen con procesador de 4 núcleos de 1.6GHz. Cuenta con conexión Bluetooth y Wi-Fi en 5.0 y así mismo tiene conexión Android Auto y CarPlay de manera inalámbrica. Y también Netflix, Spotify y otras aplicaciones más. Todo el sistema homologado del vehículo queda funcionando perfectamente como el mando del timón. Así que puedes cotizar estas autoradios al número que aparece en pantalla. Y aquíまた. ¡Gracias!